Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cosa tiene aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después.